Pues la Navidad para mí es un momento de estar con la familia, de relajarse un poco con los exámenes y eso, y de disfrutarlo. ¿Facaciones? ¿Vacaciones? Ciudad se llena de gente. Hay muchas luces. Pasártelo bien, no te viajas, tienes comida guay. Dormir, comer... Para que te intente entender más de un par de cosas, ¿no? Para venirse a la familia y, no sé, y estar todo junto. A mí, emoción, sentimiento, alegría y melancolía. Estar con sus amigos también, sobre todo los que vivimos fuera de casa. Y bueno, también estudiar porque con el exámenes hizo al venir. Pues fiesta, salir, a familia, estudiar, porque nosotros desde que somos grados solo estudiamos en la época de Navidad. No sé. Una época feliz del año y eso. Está llena de fijaos y todo, pero, bueno, sobre todo una época que te lleva a tu pueblo. Y... Esa es la época. De incienso, de rey mirra. Por incienso y mirra. Era incienso el carbón y lo otro oro. ¿Carbón? No, carbón y vaca. ¿Carbón es cuando te importa todo? Incienso, de rey mirra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Una cafetera en espresso. Llegué a la década de México. Un viaje. ¿Un viaje a dónde? A cualquier sitio para no tener que estudiar. A probar la carrera. Tiempo libre. No trabajo. Un coche. Un ordenador más pequeño porque la espalda la tengo hecha. Se ver a gente que ya no ve, a gente que se ha ido. Pues no tener examen. Sí. Saludos. ¿Qué pensáis de Jesús? ¿Que era de verdad el Hijo de Dios? ¿Que era un loco? ¿O que era un mentiroso? A ver, no creo que fuese el Hijo de Dios. Tampoco he pensado mucho en eso. Yo es que soy atea, entonces no me creo nada de que los milagros los hiciera. Simplemente creo que la gente se creía lo que quería. Yo no creo que resucitara porque no se puede resucitar. No creo que le clavaran en la cruz y muriera. Yo creo que es un profeta como ha sentido en otras religiones que se han creado. Y pues igual la historia de que el resucito y todo es igual es un poco mentira. Pero es que algunas cosas sí son ciertas. No estoy diciendo que sea un mentiroso, pero no. Pero entonces... Creo que las historias han tergiversado mucho. Pienso que hay que creer en algo y que está bien creer en eso. No, no loco. Tenía mucha imaginación. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Creo que realmente ellos creyesen que es un Hijo de Dios y todo eso. Pero ahora como que cuesta creerlo. ¿Puedes cantar más un brillantito? No. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, cantarás de Belén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y que tengáis un buen año! ¡Sendan, chingfalos! ¡Feliz 2014! Yo creo que todos seamos felices y lo pasé genial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!